Ahora sí, les presento esta noche a los tres finalistas de Berto Márquez presenta Local Celebrity, quiero ser en las pantallas antes de que se... ahí está, toda la historia ahí se la pueden contar en alguna cosa feliz, en estricto, orden alfabético, quiero presentarles a ¡La Hiena! ¡Fuerte el aplauso! Hola Jena, hola Adama, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, tranquilo y pues bueno, aquí a dar todo ¡Gracias Jena! Y en segundo lugar, mi querida, ¡Trixie Márquez! ¡Trixie! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Trixie trae el espíritu Ok, y mi queridísima, ¡Charlina Arena Friores! ¡Charlina, ¿cómo estás? Muy emocionada Perfecto, pues ya nos lo vamos a hacer en emoción Los recos, chicos, micrófonos, ¿cuántos tenemos? 10 Ok, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, ¿tú lo puedes? Sí, ahí hay uno, mi querida Trixie Ok, primero cantan los tres, un gran opinión, que les va a gustar muchísimo Ok, o creo que tenemos otro micrófono Amigos de producción, si me pueden pasar un micrófono de cabina, por favor Producción de... Sí, precisamente Ok Si me pueden mandar camino al micrófono o todos los que tengamos Un aplauso para estos muchachos ¡Qué nervios! Te lo agradezco muchísimo, gracias Ok, ahora sí, los dejo Con los tres finalistas de Berto Matos presenta Local Celebrity, quiero ser Interpretando un pomorrí Desde Vinice, fuerte del aplauso ¡ дисcu, Bruno, mi empino! Bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial Y regresamos ¿Quién es el número uno? ¿Escuché que la I.N. es el número uno? ¿Acaso Priscil? ¿O quisieron decir Yadina? ¡Yadina! ¡Vámonos! Solo han pasado algunos días Todo ha cambiado con tu partida Hay platos sucios en la cocina Y un perro triste se no te olvida Hoy me doy cuenta que me haces falta Y me pregunto qué pasaría Si de repente tú me marcharas Para siempre en mi vida Soy un desastre y no entiendo en mi casa En el armario ya no encuentro la corbata Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Y estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin mí yo estoy perdido Aún vacaciones me estropean mis sentidos Soy un desastre y con lo que sigo Quiero decirte que ya no haces la picha Soy un desastre 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 No me bajas cuando sigo dormí, no me tocó todo y me tiré al sofá Voy a romperla, me dejaré de ver más Ah, 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 tú te estructuras de mí, me acorralabas, tú olvidaste de mí Te he visto, no, no me encuentras de mí No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!